Música Últimamente todos estamos viendo y me incluyo Videos graciosos en donde personas tienen accidentes o en su defecto son finales inesperados Luego termina mostrando personas llevando un ataúd bailando al ritmo de una canción electrónica Bueno, yo voy a instruirte con el origen de estos videos De estos señores bailando con el finado en los hombros Así que sin más que decir, así comenzamos La historia detrás de estos videos Primero, la canción es perteneciente al DJ Tony Iggy Y la canción se llama Astronomía Y en el videoclip del mismo es tan fumado como la compilación de videos memes que hacen sobre esto En la descripción te dejo el link directo del video Segundo, el video que más usan es este, ¿no? Bien, este video no termina bien Se mandan terrible macana En fin, ahora a los inicios de esto La creatividad de bailar con el ataúd etnos hombros tiene un origen y es en Ghana Y hay toda una historia detrás de esto Te cuento, en el país africano, entre comillas, celebran estos entierros de sus seres queridos con ataúdes temáticos Con forma de animales, aves, vehículos, alimentos, refrescos o incluso teléfonos móviles Normalmente los funerales son tristes y completamente sobrios en cuanto a lo que rodea el último adiós Pero ahí, en Ghana, un funeral es toda una celebración alegre, divertida, bailes y más Esto nació en una localidad que se llama Teshi en la provincia Acra del mismo país Ahí, cada vez que uno de sus habitantes fallece, le diseñan un féretro de acuerdo a su profesión o gustos De este modo, si es un pescador, su féretro será de forma de pez o barco Una zapatilla si era deportista Una gallina o cualquier otro animal si era hombre de campo, es decir, un agricultor O una botella de cerveza si era amante de esta bebida Ahí, este día lo viven con un acto de alegría lleno de vida y de color Es un homenaje para quien ha sido esa persona en vida La preparación de esto es cuando la persona fallece, no antes, por lo general Y por lo general lo primero que hacen es lo más normal del mundo Preparan el cuerpo, todo igual caca Solo que lo ponen en plena calle y no en una iglesia, casa, habitación Como se acostumbra en algún que otro lugar del mundo Luego toca convocar a toda la familia De hecho, no se celebra el funeral hasta que se reúnan todos O al máximo de parientes posible Es más, si se acaban juntando pocas personas La familia contrata figurantes para que asistan al entierro Es decir, pagan extra Sí, lo sé, hay todo un negocio detrás Lógicamente, los ataúdes necesitan mucho trabajo y dedicación Están esculpidos a manos, de manera individualizada y artesanal Aunque el objeto que fabriquen sea el mismo Cambiarán la forma o por lo menos los colores Para que no haya dos difuntos con ataúdes exactamente iguales O sea, cara féretro es único Como ves, no es algo que se haga de un día para el otro Por eso las personas fallecidas pasan al menos dos o tres semanas En la morgue antes de ser enterrados ¿Por qué tanto? Y sencillo Los ganeses, por su religión Son muy supersticiosos Y no fabrican ataúdes a personas que aún viven Porque creen que esto le podría traer un mal augurio Así que cuando mueren Les toca esperar Tanto esfuerzo necesita su recompensa, obviamente Por ello, el costo de estas creaciones está más o menos en los 400 dólares En Ghana, eso es el presupuesto para vivir un año entero Así que los lugareños van ahorrando durante años Para el día de su muerte Si es que lo saben O si no, existe también un crédito por parte del gobierno Que, bueno, tienen que pagarlo luego Si es que la muerte fue muy prematura o un accidente Las teorías sobre de cómo empezó este ritual son variadas Te cuento alguna de ellas Pero se desconoce cuál de ellas es la certera Ojo, así que tómatelo con pinza Algunos dicen que empezaron a crearlos a mediados del siglo pasado No ocurrió porque una familia quisiera ser original Ni nada por el estilo Un alto mandatario del gobierno de Ghana Encargó a un carpintero local Una cama con forma de águila Pero la mala suerte quiso que el mismo día Que le entregaban este encargo El mandatario muriera Parece ser que su familia decidió enterrarlo en esa original cama Para otros, el protagonista de la leyenda fue el mismo gobernante Pero el encargo no Dicen que pidió tener una silla con forma de cáscara de cacao Para ser transportado a hombros entre sus súbditos Cuando llegó el encargo, el líder murió Pero alguien decidió sacarle partido a la inversión Y dar al difunto mandatario un paseo en su trono tan ansiado También hay una tercera versión que dice que el primero que fabricó uno de estos ataúdes Fue un joven carpintero para su abuela Se ve que la señora soñó toda la vida con montar un avión Y no pudo hacerlo Con lo que su nieto decidió hacerle ese regalo póstumo Y enterrarla en un fereto con forma de avión La gente al ver esto empezó a tomar la costumbre de crear estos ataúdes Con estos féretros con forma particulares vienen pasando lo mismo Su existencia ha cruzado fronteras y ha llegado hasta Europa Ya se ha creado algunos bajo pedido de personas recientes en Inglaterra A su vez, algún que otro famoso también lo solicitó Y hay también quienes solamente lo piden para colección Una tradición sin duda particular y muy laboriosa Y que atrae a cientos de curiosos a esta localidad de Ghana Un país que además de tener una cultura propia muy arraigada Tiene otros muchos encantos que cada vez conquistan más a los visitantes Una clave es la naturaleza del lugar Tradición y mezcla de culturas y etnias Que no deja indiferente a nadie Por ello estaría genial poder visitar Ghana, ¿no? Y descubrir, por qué no, además de los ataúdes Los otros muchas cosas excéntricas que puede ofrecer el lugar Y formas de ver la vida y la muerte un poco distinto, ¿no? Y bien, mis plebeyos y plebeyas hermosos y hermosas Muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video Si te gustó, manito arriba y todas las cosas que ya sabés Pégate una vuelta por el canal si es la primera vez que estás viendo uno de los videos que hago Como así también pegarte una vuelta por territoriorock.com Y el otro canal también de YouTube llamado Igual Territorio Rock A donde, bueno, si te gusta el metal, el rock Puedes ver cosas que te pueden resultar interesantes Mi nombre es Gustavo Alegre Estás en el canal de Justy y nos estaremos viendo Y nos estaremos viendo en otros videos Bye, bye